Si esto fue una parte de lo que ha sido la impronta de nuestra gestión, allí en el directorio del Banco República, recorrer el país, acercar todo lo que son los nuevos instrumentos financieros de una manera amigable, trabajando con la sociedad civil, con las cámaras empresariales. Venimos de recorrer Fray Ventos, Rivera y Paisandú esta semana. Hoy finalizamos aquí en Maldonado, donde siempre es una doble satisfacción. Primero como hijo del departamento y segundo porque cursé precisamente mi secundaria aquí en el Liceo Departamental a los 6 años. Estamos, como lo venimos haciendo, celebrando los 120 años precisamente con estos talleres de financiera que implican, como decía hace algunos instantes, conjuntamente con los funcionarios del banco, en este caso de la dependencia de Punta del Este, bajo la coordinación del licenciado Gerardo Rodríguez en Perena, llegar a los centros educativos. O sea, lo habíamos hecho el año pasado y lo estamos reiterando, insisto, siempre que podemos en el interior del país como manera de llegar con un mensaje muy claro y fundamentalmente también de apostar a los jóvenes. Sumamente importante realmente. Ellos acá en la institución, dentro del perfil, lo que tratamos justamente es prepararlos para la vida. Y en este momento Banco República, en ese sentido, nos está apoyando para insertar a nuestros alumnos como adultos, ya en un medio como es nuestro medio comercial. Están trabajando ahora con el manejo del uso de los créditos, las tarjetas electrónicas. Bueno, aspectos bien prácticos, ¿no? Que son importantes para, como decíamos, para insertarse ellos como ciudadanos en la vida.